El disco de instalación de un sistema operativo, ¿verdad? Entonces, eso se les va a dar por allá, pero si quieren un componente de teoría y un componente de práctica, ¿verdad? Entonces, la teoría vale 30%, la práctica vale 70%. Esto no es para que se descuiden, ¿verdad? Sino que el hecho de que la teoría vale 30% y la práctica vale 70% es para que se esfuercen bastante en la práctica y esta forma. Solo que, no sé, desde el momento en el que estamos virtualizando, no sé, esto probablemente pueda cambiar, pero de todas formas le puede decir el plan que es uno y una evaluación dos. Que pueden ser cuestiones como, qué sé yo, un pequeño examen en línea, un control de lectura, digamos, de qué se va a tratar todo, por lo menos trato de darle unas dos semanas de atelación para que ustedes sepan qué es lo que les voy a pedir y tengan tiempo. Ya, cuando lleguemos a ese momento, siempre les voy a dar esa ayuda con atelación para que a esta le vamos a poner en investigación. Entonces, hay una cuestión acá. Para el año pasado, hicimos un experimento con la gente que ahora está en el segundo año. en el piano, una de esas áreas, y van a tratar de hacer una investigación en torno a esa. Y la forma en la que entregamos la idea de él es la, ¿qué oye, la organización internacional? No, comentanos, por favor. Es un tipo de minutos que a veces se limita a veces con cosas de herramientas o cosas innecesarias. Vamos a ver si esto lo podemos cambiar de manera que lo que ustedes editen no sea solo el food manager, sino que la evaluación que hicimos, que fue de backups y particionamiento. Esta, sí, es seguro que la vamos a hacer nosotros. Backup y particionamiento. Entonces, acá vamos a aprender a hacer los repartos del disco y el particionamiento también del disco, ¿verdad? Es decir, queda por ahí la última evaluación. La última evaluación, bueno, dependiendo cómo vayamos, como A, que se me había escapado decirles, para esta materia no hay manual, o sea, está para ustedes la evaluación. Bueno, de todo modo, como les digo, esto está tentativo, buscar la ISO, para tener la imagen del disco. En el VirtualBox,